En el año 2007 se destapó en Chile una serie de escándalos económicos que dejó en vergüenza el empresariado nacional. Conceptos como colusión, engaño a clientes y repactaciones multilaterales se instalaron en la opinión pública. En medio de esta tormenta, uno de los retailers más grandes de Chile decidió ir contra la corriente. ¿Cómo hizo Sodimac para vencer la desconfianza? Muchas gracias Juan Carlos por recibirnos aquí en Sodimac en un año tan especial, ¿no? ¿70 años de aniversario de Sodimac? 70 años de aniversario impresionante, después de una pandemia, un estallido social. Es un año bien especial, pero auspicioso. Y cuéntame, ¿cómo hace Sodimac para convertirse en la multinacional que es hoy una empresa basada en una estrategia de sostenibilidad? Mira, es un camino largo. Es el fruto de reconocer con humildad cuáles son tus orígenes, qué quieres hacia adelante. Y yo creo que qué hizo que tuviéramos lo que, lográramos lo que tenemos hoy día, es principalmente darse cuenta y plantearse que no nos interesaba ser solamente la más grande, la más rentable, la empresa de materiales de construcción y artículos para el hogar, sino que aspirábamos y trabajábamos por ser la mejor, la mejor empresa que respondiera a sus públicos de interés de verdad, a sus trabajadores, a sus clientes, a las comunidades, al país. Lo positivo nuestro es que empezamos tempranamente. Nos dimos cuenta, uno, de que no era solamente importante crecer y ser rentable. Empezamos a aprender de quienes estaban más avanzados que nosotros en el mundo, hacia dónde van las tendencias, qué se le está pidiendo a las empresas. No era lógico que una empresa creciera a costa del medio ambiente o el daño de las comunidades. Las personas, los clientes, las comunidades, los trabajadores, los proveedores, le estaban pidiendo cosas adicionales a las empresas. Ya como tema de demanda, digamos. Exacto. Ya no bastaba solamente con simplemente cumplir en lo básico, sino que si tú no estabas cumpliendo en lo medioambiental, era un punto que te estaban levantando. Los clientes estaban reclamando cada vez más porque vino toda una ola, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, de estos consumidores empoderados en derechos. Y eso fue leído oportunamente por nuestro directorio. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a formalizar que nuestra expectativa no es solamente crecer y ser rentable, sino que también ser sostenibles. Y Zodimac pasa a ser el primer retailer de Latinoamérica que incorpora esa variable nueva a su accionar. Y pasa a ser, de alguna manera, un mandato interno a todos los ejecutivos para decirles, oye, me importa que crezcas, que seamos rentables, pero también ser sostenibles. Cuéntame, ¿cómo surge esta idea de crear un código de ética ahí tempranamente por ahí por el 2006? Claro. Mira, nosotros teníamos ya un código de ética anterior, pero ahí dijimos, démosles un upgrade, démosle un salto más a esto. Porque un código de ética que esté guardado en un cajón y que nadie lo pesque, pasa mucho en las empresas. Pasaba también en Zodimac. Pero ahí dijimos, a ver, ¿qué hacemos para que esto de, que hoy día se habla de ESG, o sea, Environment, Social y Gobernanza, Medio Ambiente, los impactos sociales y la gobernanza, efectivamente tenga una traducción interna en comportamiento, en cambios culturales? Entonces, no basta con decir, tenemos un código que imponga solamente obligaciones y normativas a los colaboradores, sino que es importante tener un cuerpo que no solamente plantea obligaciones, sino que también derechos a los colaboradores. Tú no puedes ser abusada en esta empresa como mujer o como homosexual. No puedo ser discriminado y tengo derecho a no ser discriminado. Y está planteado ahí. ¿Te das cuenta? Entonces no planteo solamente obligaciones, sino que también planteo un marco de derechos que le otorga ciertas certidumbres a las personas que son parte de esta comunidad. Ok. Y desde ahí yo me siento identificado. Y nos dimos cuenta de que empezamos a tener mayores grados de identificación y menores grados de conflicto interno. Estamos midiendo permanentemente todo lo que podemos medir y mejorando nuestros instrumentos de medición para poder efectivamente ir comparando año a año cómo vamos. Y vamos viendo cuánto es nuestra huella de carbono, cuáles son las principales fuentes de contaminación nuestras, cómo vamos reduciendo esas fuentes de contaminación, cómo vamos impactando a las comunidades, cómo va nuestro programa Construyendo Sueños de Hogar, cómo estamos impactando con los principales aliados que tenemos, Techo, junto al barrio y otras organizaciones, cómo están impactando esos programas efectivamente en las comunidades que nos interesan. Y en lo ético y en la gobernanza, en la integridad, estamos midiendo permanentemente cuántos reclamos tenemos de nuestros propios trabajadores y trabajadoras, cuántos acosos sexuales tenemos, por qué se están produciendo, dónde tenemos que capacitar mejor a nuestros propios líderes internamente. Efectivamente, y eso también lo hemos ido aprendiendo, no basta con tener lindas políticas y lindos discursos, tú tienes que ir midiendo y transparentando esos resultados para poder ir efectivamente mejorando. La clave de esto para SOIMAC fue efectivamente decir, nos vamos a apoyar en las normativas internacionales, no vamos a inventar la rueda, vamos a mostrar todo aquello que nos conviene y aquello que no nos conviene, aquello que tenemos que mejorar y vamos a decir, miren, en esto estamos, no tan bien, pero vamos a hacer esto, esto, esto para ir avanzando en mejora continua, gradual, nada de un día para otro, ni hacer falsas promesas, sino que estos son nuestros compromisos. Y empezamos a avanzar en eso y en el ámbito de la ética acción, que nosotros le llamamos, no le llamamos solamente código de ética, en nuestra ética acción recurrimos a la Universidad Alberto Hurtado, a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a la Universidad Adolfo Ibañe. Ética Acción es un programa, entiendo, para transformar este documento, por así decirlo, en carne, ¿no? Claro, este código de ética, transformar, sacarlo del cajón, dotarlo no solamente de obligaciones, sino que también de derechos y llevarlo a un ejercicio de transformación cultural. Pues Carlos, ustedes parten todo este proceso de transformación hacia hacer la multinacional sostenible, que son hoy, digamos. En medio de una década, que uno tendría que decir con bastante vergüenza, es una década vergonzosa para el mundo empresarial, con muchos escándalos de corrupción, estoy hablando particularmente desde el año 2008 en adelante, ustedes parten esto un poquito antes, ¿no? ¿Cuál era la reflexión que ustedes hacían en ese momento? Y la reflexión interna era, nadie está libre de pecado, primero. Tenemos que ser humildes para enfrentar esta situación. Segundo, lo mejor es prevenir que lamentar. Entonces, hagamos proactivamente las cosas, diligentemente, para tratar. Es imposible decir, voy a evitarlo 100%, pero para tratar de que nuestra compañía por lo menos tenga una cultura que evite esos temas, que no sea parte de nuestra acción sistemática interna. Al contrario, que la compañía esté permanentemente viendo, levantando con lupa, dónde pueden haber problemas de este tipo. Las empresas, a veces justificadamente, otras veces injustificadamente, se han ganado un nivel de desconfianza de la sociedad muy alto. Y por lo tanto, deben saber leer y entender de que su actitud, su comportamiento cotidiano, va a hacer o no que ganen mayores grados de confianza. Y no simplemente la verborrea y decir, oye, yo soy empleador y doy empleo y créanme. Y en el caso de ustedes, ¿qué es lo que cree que los está ayudando en la recuperación de confianza con los consumidores? El ser persistente, serios. El tener una estrategia clara. El habernos apoyado a los instrumentos internacionales. No haber inventado la rueda a nuestro antojo y amaño. El ser auténtico. No pretendemos ser perfectos. Tenemos muchos problemas y lo hemos reconocido muchas veces. Pero nosotros, si hay algo que hacemos, es que si detectamos un problema, lo vamos a abordar y a tratar de corregir de la mejor manera posible. Y eso yo creo que ha ido ganando y recuperando grados de confianza en nuestros distintos públicos de interés. Respecto de los proveedores, también nos abocamos a darnos un lineamiento, un marco que fuera razonable, que estableciera no solamente obligaciones para los proveedores, sino que también derechos para los proveedores. Yo no tengo derecho, como ZOIMAC, de poner cualquier cobro a mis proveedores sin límite y sin negociación con el proveedor. Y eso está establecido. Me autolimito el poder que tengo respecto de los medianos y más chicos, particularmente. Para ir rápido, anda solo. Es un viejo proverbio africano. Para ir rápido, anda solo. Pero para ir lejos, anda acompañado. Y tenemos que ir acompañados con nuestros proveedores. Son nuestros proveedores los que nos dan, no solamente los productos y servicios, sino que nos dan la conexión con la posibilidad de satisfacer a nuestros propios clientes. Ahora entiendo que ZOIMAC también ha ido incorporando a los consumidores en otros aspectos dentro de la estrategia de sostenibilidad. Cuéntame, ¿qué es lo que se ha hecho en términos de lo que son los compromisos de ustedes con el medio ambiente? Nosotros llevamos ya más de 10 años midiendo nuestra huella de carbono. Y implementando medidas para ir reduciendo nuestros impactos en los gases que provocan el efecto invernadero y que generan el calentamiento global del planeta. Pero además estamos súper preocupados de avanzar en la preocupación de nuestros desechos. En bases y embalajes. Y hemos implementado la primera red de puntos limpios a nivel nacional con aliados que obviamente sabían más que nosotros de estos temas y que fuimos desarrollando en conjunto una solución para esto, los famosos puntos limpios que tenemos en nuestras tiendas. Mire, los impactos son... pensábamos que no era tanto, pero cuando uno va de verdad midiendo se da cuenta de que tiene una enorme trascendencia. Imagínate tú que en los 19 puntos limpios que tenemos, en los años de funcionamiento hemos recolectado 24 millones de kilos de residuos que no han ido a parar a los vertederos, al medio ambiente. Y eso tiene un impacto en bioequivalencia para los ecosistemas, equivalente a que no hubiera instalado 166.000 árboles. Esa es la dimensión. Para mencionarte solamente un ejemplo. Uno necesariamente debe preocuparse desde la materialidad de tu propia actividad de cuáles son tus principales impactos y cuáles son tus principales públicos de interés impactado. De ahí parte todo. Y esos tienen que ver con tus propios trabajadores, impactos laborales, clima laboral, desarrollo laboral, impactos hacia tus clientes, consumidores, los impactos hacia tus proveedores, los impactos medioambientales, los impactos de ética, etc. Entonces, tú tienes que necesariamente abordar esto holísticamente, aprender a respirar y hablar, a mirar y a escuchar simultáneamente y no dejar ciertas cosas de lado. Porque esa es una tentación muy grande de muchos actores hoy día. Tras esta robusta estrategia holística, ¿cuáles son los principales reconocimientos, certificaciones que ustedes han obtenido? Mira, hemos obtenido desde las últimas, Ministerio de Medio Ambiente ha reconocido a SOIMAC como una de las empresas con mejor estrategia e implementación de estrategia en suelo, agua y aire. Hemos recibido reconocimientos múltiples a nivel incluso mundial en nuestra calidad de información que estamos entregando en nuestros reportes de sostenibilidad. No solamente entregamos aquello bonito, sino que también aquello que nos falta. Y eso ha sido muy valorado por tanto nacional como internacionalmente. ¿La sostenibilidad es un buen negocio, Juan Carlos? Yo estoy seguro de eso. Universidades como Harvard, como el MIT, como Oxford, ya tienen medido en seguimientos de más de 10 años empresas con estrategia de sostenibilidad implementada y empresas que no tienen estrategia de sostenibilidad implementada. Y tienen hasta cuatro puntos de diferencia, medidas, entre unas y otras. Cuéntame, ¿cuál crees tú que es el principal reset que SOIMAC le ofrece al resto de las empresas en Chile? Mira, así en una frase breve, yo diría que lo más importante que nos ofrece SOIMAC como experiencia es que el directorio le dijo a sus ejecutivos, me interesa ser rentable, crecer y ser sostenible. Incorpóralo en la administración, mídelo y mejoralo y repórtamelo. Cuando el directorio dice eso, empieza a cambiar las cosas internamente. O sea, me interesa crecer y no a cualquier costo. Y no a cualquier costo. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir esta experiencia. Muchas gracias. Aunque la pandemia ayudó a algunas compañías con su reputación, las cicatrices de la traición a la confianza de las personas permanecen. Por ello, el reset de SOIMAC es un buen ejemplo de cómo recuperar los vínculos desde la ética aplicada al negocio y no solo como clases que algunos reprobaran. Gracias. 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 Gracias.